Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al viernes con un gradual aumento de las temperaturas en todo el norte y centro del país, acompañado de viento del sector norte y aumento de la nubosidad en el sur de la región pampeana y la región patagónica. Hacia el norte del litoral, si lo parcialmente nublado ha cubierto en algunos sectores, mínimas de 8 a 9 y las máximas que van a seguir aumentando, esta vez para alcanzar los 20, 21 y 22 grados en la provincia de Formosa. Para Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, la nubosidad va a estar variable entre despejado parcialmente nublado el cielo, con mínima de 6, máxima que va a aumentar a los 19 y 21 grados. Aumenta la nubosidad mientras tanto en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, mínimas de 4, 5 y 6, máximas que por la tarde alcanzan los 12, 14 y hasta 15 grados. En la región de Cuyo se esperan algunas ráfagas soplando del sector oeste, pero con buenas condiciones del tiempo, si lo entra despejado parcialmente nublado, fresco a frío por la mañana y la noche, pero ya muy agradable en horas de la tarde. En el noroeste argentino sigue aumentando también la temperatura máxima y va a estar alcanzando y superando los 19 y 20 grados. El cielo aquí va a estar mayormente despejado. Mientras tanto en la Patagonia la nubosidad que continúa en aumento, algunas áreas de inestabilidad y precipitaciones en forma de lluvias y nevadas para la zona cordillerana. El ambiente frío por la mañana y la noche con temperaturas máximas que por la tarde alcanzan los 12 y 14 en la zona de Neuquén y Río Negro, mientras que en Chubut y Santa Cruz la máxima va a alcanzar los 6, 9 a 3 grados, pero con mínimas por debajo de los 0 grados en el extremo sur. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.